Si pudiera extraer de mí la fuente de mis versos Dejarlas a tus pies, abiertas a tus ojos Leerías en todas ellas que mi fuente eres tú Las notas que conforman cada verso las oí en tu sonrisa Y el sentido que puse a las palabras Es la voz extraída de tus labios Nada es mío Si pudieras ver aún con mis ojos Verías que con ellos solo puedo verte a ti Que los campos de trigo me recuerdan tus cabellos Las arenas muestran la planta de tus pies Y el frío de mis manos me dice que estás sola Mientras el verano insiste que pronto volverás Si pudieras recorrer mis venas Viajar directo al corazón Encontrarías una flecha atravesando por su centro Si la sacas de seguro morirá Si la dejas, la tirás Esa es tuya No la saques Adoro donde está Si pudieras ver mis sentimientos Y quisieras saber qué les sucede Hablarían que un sentir los hizo vulnerables Que existen sin tener control de nada Adormecidos no tienen la respuesta a todos ellos Los nubló un bello amor Esa es nuestra Y aunque quieras alejarlo por completo Solo puedes retirar la parte que pusiste La otra, la mía, me dice Aún está Si entras a ese cuarto donde escondo mis ideas Sabrás que en todas ellas existe algo de ti Que en mis libros inserté el perfume de tu cuerpo Que en mis notas grabé tus iniciales Que en la columna donde escondo un borrador Existe ese poema que dice en su vivir Que todas las espinas que dejaste Cubriste con trozos de tu piel Que clavan con la furia de un león Pero sanan con los pétalos de una flor Nada es mío Todo eso lo saqué de tu interior Si ves donde llega mi cariño Sabrás que el universo no logra contener La manera que tengo yo de amarte Porque eres todo Y me haces nada Y esa nada me hizo lo que soy Cuando el tiempo vea mis sueños concretados Y logres escuchar donde llegué No llores Desde la nube donde poseyo mis pasos Extenderé mi mano hasta tus manos Ese momento sabrás Que las metas concretadas Son aquellas que soñaste para mí Y siendo tuyas las hice para mí Nada niño Todo es tuyo Desde el día que nací yo Para ti Desde el día que nací yo Desde el día que nací yo Estaba en el día que nací yo Desde el día que nací yo Desde el día que nací yo Sabrás Estoy asimplotado Que no se acudiste